Nosotros hemos sido uno de los primeros cantones en asumirse la cuenca del Jubones. Empezamos con problemas, empezamos con problemas por ser los primeros, pero pese a todo hemos ido solventando estos inconvenientes que ha tenido esta competencia nueva. Problemas no tanto por el personal o por el conocimiento, sino por un nuevo sistema informático de matriculación. Ya vamos a cumplir un año 10 de julio de haber asumido esta competencia en lo que es relacionado a matriculación vehicular. Con buenos augurios porque el sistema está bastante mejor, tenemos nuevas facultades, podemos hacer muchos más trámites que antes no podíamos, dependíamos siempre de la Agencia Nacional del Tránsito. Mensualmente nosotros tenemos un promedio de matriculación de alrededor de 450 vehículos mensuales en estos 20 días laborales. Estamos diariamente de 30, 30 es el mínimo que nosotros matriculamos, de 30, 35, a veces 40. Siempre partimos de una media de atención de turnos por lo que se demora en cada trámite. Entonces, más de eso no nos podemos extender porque el sistema pide mucha información, escanear toda la documentación. Antes no pedía mucha información el sistema anterior, pero este pide. Entonces a eso estamos alrededor de 450 revisiones, matriculaciones vehiculares que se hacen mensualmente. Eso siempre hay, siempre hay, pero es el problema de fin de mes nada más. Recordemos que la matriculación vehicular comienza el primero y termina el 31. Como buenos ecuatorianos dejamos para el último, el realizar este trámite y nos encontramos en problemas. Problemas a veces que no sale bien la información en el sistema, hay que pedir que arreglen y todo, y mientras tanto ya cayó en, ya no pudo acabar el trámite en el mes que le correspondía. Entonces pasa el siguiente mes, pero ya con multa. Lo recomendable sería asistir los primeros días del mes. No hay mucha afluencia de vehículos, usted puede hacer el trámite de manera tranquila. Recordarles que a pesar de haber multas, siempre dejamos para el último. El recargo por no hacer dentro del mes que le corresponde es de 25 dólares. A sabiendas de eso, dejan para el último. Los requisitos comunes es el pago de la matrícula. Anteriormente se tenía que esperar hasta 24 horas. Ahora lo puede hacer al instante y enseguida ya está registrado el pago de la matrícula en el banco. Lo que son impuestos municipales, rodaje, certificado no deudarse, copia de la matrícula, copia de la cédula. Todos los requisitos son fáciles de conseguir. Taza solidaria también. En eso hemos tenido un poquito de inconveniente, por lo que no tienen ellos el sistema de matriculación que nosotros tenemos. Entonces no pueden registrarse de dónde vino el carro y se pretende cobrar desde que inició la ordenanza de tasa solidaria. Entonces ahí sí se genera un problema. A veces los usuarios tienen que irse a Cuenca, arreglar ese inconveniente, porque no poseen todas las facultades acá para poder cobrar el comprobante de tasa solidaria.